Si te dijera que con este mini PC de 200€ puedes jugar a un montón de juegos AAA y con gráficos en alto, ¿qué pensarías? Pues seguramente que soy un embustero. Bueno, algo de razón tendrías, porque la verdad es que tiene truco. Hoy vamos a probar este mini PC, que además es súper peculiar, ya que tiene esta pantalla LCD que no había visto nunca en ningún producto de este tipo. Y además, aprovechando que acaba de llegar a España el servicio de Amazon Luna, vamos a ver qué tal funciona y si vale la pena, ya que para ordenadores como este, que no cuentan con una potencia gráfica muy alta, puede ser una buena opción y así podemos trampear un poco. Pero como os decía, primero el mini PC. Incluye básicamente lo mismo que todos, solo que a mayores viene con un soporte para mantenerlo de pie y que se vea más chulo. Además, la base es imantada y se quita y pone con mucha facilidad. Por dentro vemos el módulo de RAM que es single channel, la memoria SSD y otro zócalo para aumentar el almacenamiento. Incluye Windows 11 Pro y unas especificaciones bastante interesantes, como 16 GB de RAM, 512 de almacenamiento SSD y el procesador Intel N95. A ver, ya os voy adelantando que no estamos ante un portento. Es un mini PC bastante barato y con un procesador que tiene sus limitaciones, sobre todo en tema de gráficos. Pero viendo el precio, que si aplicas el cupón que sale en la ficha del producto y además añades este código de descuento, se quedan unos 210-220 euros. Y costando eso ya me parece que se le puede sacar mucho jugo. Lo primero que hice al encenderlo fue configurar la pantallita, ya que es una función curiosa que no suele entrar estos cacharros. Incluye un software preinstalado que te permite dejarla a tu gusto, pudiendo modificar los parámetros que aparecen, como la temperatura, la potencia de la CPU, velocidad del ventilador e incluso personalizar una foto para ponerla de fondo y pudiendo elegir si la queremos en vertical u horizontal. Oye, es una pijadita, pero se ve que le dedicaron su tiempo para añadir funcionalidades que realmente sean útiles. Porque tener una pantalla con la temperatura de la CPU me parece súper cómodo, además de que la foto le da un toque muy guay. Ya entrando en el funcionamiento, estos ordenadores baratos suelen ser muy parecidos. Y tampoco tiene sentido hacerles a todos las mismas pruebas, cuando tenéis bastantes mini PC similares por mi canal. Así que pensé que sería más interesante hacer un repasillo rápido sobre qué cosas puede hacer este mini PC y qué cosas no. Por ejemplo, ¿qué puedes hacer con este ordenador de 230 euros? Pues obviamente, las tareas del día a día. No vas a tener ningún problema a la hora de gestionar correos electrónicos, moverte por el sistema con fluidez, navegar por internet con varias pestañas abiertas, etc. Es que hoy en día una CPU de este tipo ya cumple de sobra para estas cosas. Y tampoco necesitas gastar más si lo que pretendes hacer son este tipo de tareas, como por ejemplo entrar en mi canal de YouTube y suscribirte a él, para no perderte ningún vídeo. Pero no solo te sirve para esto, claro, sino que te permite hacer bastante más. Como por ejemplo, visualizar contenido en streaming de plataformas como YouTube, Netflix, Prime Video, etc. Aunque estos PCs suelen poner que sacan vídeo 4K a dos pantallas a la vez, tampoco os fiéis mucho. Es muy típico que intentes reproducir vídeos a 4K y 60fps en YouTube y les cueste bastante, perdiendo fotogramas por el camino. Sin embargo, los que son 4K y 24 o 30fps van bastante bien. Con pelis del disco duro, incluso a 4K me funcionó sin ningún problema. Un uso bastante habitual para estos cacharros es tenerlos conectados a la tele y usarlos como media center, pudiendo reproducir todo tipo de contenido e incluso instalar aplicaciones como Kodi, para hacerlo más completo y poder ver el fútbol, pelis, etc. al estilo Jack Sparrow, ya me entendéis. Ahora bien, ¿qué no puedes hacer con este mini PC? O más bien, ¿para qué no está hecho? Pues obviamente, con una gráfica integrada tan sencilla, no pretendas jugar a cosas exigentes. Oye, que si te lo compras y quieres echar alguna partidita a juegos que no consuman mucho, puedes hacerlo. Que no sea un portento no quiere decir que sea inútil. Incluso juegos estilo Fortnite, si bajas la resolución y los detalles gráficos al mínimo pueden ser jugables. Pero vamos, que no te esperes mucho más. Sin embargo, aquí viene la gracia de este vídeo. Acaba de llegar a España el servicio de Amazon Luna y se supone que con una buena conexión a internet se puede jugar en la nube a un montón de videojuegos, sin importar la potencia de tu dispositivo. Simplemente accedes con la cuenta de Amazon y si tienes el Prime ya lo puedes utilizar, incluyéndote un pequeño catálogo con unos cuantos juegos, aunque por ahora me parece bastante escaso. También puedes vincular tu cuenta de Ubisoft y tanto si tienes la suscripción de Ubisoft Plus, que no conozco a nadie que la tenga. Como si tienes estos juegos comprados también podrías jugarlos directamente. Y por último está la suscripción Luna Plus, que cuesta 10€ al mes y te permite disfrutar de un catálogo de más de 100 juegos. Y aquí sí que ya no hace falta el Prime. Además cuenta con 7 días de prueba, que es lo que estoy utilizando yo. Aquí el catálogo ya es bastante amplio y aunque todavía le falta muchísimo para competir con el Game Pass, supongo que mes a mes lo irán actualizando. De todas formas ya tenemos juegazos como el Control, Resident Evil 2, Devil My Cry 5 y cositas así. Lo estuve probando por wifi y por cable y la verdad es que la diferencia es abismal, así que te diría que es casi obligatorio jugar con el cable para reducir la latencia. Hay mucha gente que le tiene tirria a estos servicios y yo creo que son una opción muy interesante. Sí, yo voy a preferir jugar siempre de forma local, desde mi PC o consola, pero me encanta que salgan estas nuevas opciones, que además día a día funcionan mejor. Aquí puedes echarte una partidita al Fortnite sin problema y aunque seas malísimo como yo, puedes apuntar perfectamente y la latencia no va a ser lo que te haga perder. Además, la calidad gráfica se configura en alto y se nota. Fíjate, así es como se jugaría en el PC de forma local, configurado a 720p con los gráficos en bajo, y aún así los FPS tienen unas caídas criminales. Y así sería usando Amazon Luna, donde se ve súper bien, va a 60 frames por segundo y se disfruta mucho más. Ya hace tiempo que no pruebo el xCloud de Microsoft, pero en mi opinión creo que este va un poco más fino, porque todos los videojuegos que probé para mí van súper bien. Además, otra cosa que juega muy a favor de Amazon Luna es que aquí puedes elegir si quieres usar teclado y ratón o si quieres jugar con mando, mientras que en xCloud que yo sepa solo puedes hacerlo con mando. Y no te voy a mentir, esto me parece súper importante y de hecho acaba de hacer que me desinstale el Fortnite de mi PC y que cuando quiera echarme una partidita puntual, lo haga con este servicio, porque no me ocupa espacio en el ordenador y nunca te pide instalar actualizaciones, que todos sabemos que es un coñazo. Por contra, eso sí, hay veces que las colas se demoran un poco, teniendo que esperar dos o tres minutos para entrar en un juego. Así que está claro que a este servicio le queda mucho que mejorar, y sobre todo el catálogo necesita un gran upgrade. Pero lo básico, que es que funcione bien y haya el mínimo lag posible, yo creo que lo cumple, al menos en los juegos que pude probar. Me parece una alternativa súper interesante y que tendré en cuenta a partir de ahora. Por lo demás, ya pudiste ver que este mini PC puede convertirse en una consola súper potente de juegos AAA, pero también tu propio smartphone o un Fire TV de 20 euros. Sin embargo, por los doscientos y pico euros que cuesta, me parece un producto que da muy buen servicio. Además de que al contrario que otras alternativas, hace bastante poco ruido, así que si no necesitas un ordenador súper potente, creo que este puede cumplir de sobra. Así que nada, espero que te haya servido de ayuda este vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, te agradecería que le dieras a me gusta y te suscribas al canal, para poder seguir haciendo contenido de este tipo. Yo lo dejo por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.